¿Qué es el mensaje de Juan Pablo II sobre la cuestión social? La doctrina social de la Iglesia era una ideología más en las ideologías de aquella sociedad. Juan Pablo II, cuando accedió al pontificado, en la homilía de la misa de inauguración de su pontificado, dijo lo siguiente. No hay que tener miedo a Cristo, abrirle las puertas no sólo de los corazones, sino también de los confines de los estados, de los sistemas económicos, así como aquellos políticos, los vastos campos de la cultura, de la civilización, del desarrollo. Se inauguraba, pues, lo que se podría llamar la doctrina social de la Iglesia, que el mismo Juan Pablo II constantemente expresó, no solamente las encíclicas dedicadas a la cuestión social, sino casi todas sus encíclicas, como, por ejemplo, las primeras encíclicas, Redentor Ominis, Dives en Misericordia y Dominum et Biblicante, que son las encíclicas dedicadas a la trinidad. Las encíclicas que vamos a ver en este módulo, que vamos a estudiar como encíclicas de doctrina social de la Iglesia en el magisterio de Juan Pablo II son Labores Stetsen, de 1981, Solicitudo Reis Sociales, de 1987 y Centésimos Anos, de 1991, en la que, en esos tres documentos, Juan Pablo II expone de forma fundamental las cuestiones de la doctrina social de la Iglesia más importantes de su pontificado. En la encíclica Solicitudo Reis Sociales, en el número 41, dejó clara esa incógnita, que parecía no estarlo después del Concilio Vaticano II. La cuestión social, la doctrina social de la Iglesia, no es una ideología, sino que pertenece al campo de la teología moral. Es una categoría en sí misma. Juan Pablo II, durante todo su pontificado y en todos los lugares, hablaba de cuestiones sociales. La doctrina social de la Iglesia se extendió incluso a encíclicas como Vangelium Vite, en el que hablaba también allí sobre la democracia, la ley, la objeción de conciencia, en una encíclica de carácter de teología moral, especialmente. También, muchas veces, Juan Pablo II habla de la cuestión social en todos los viajes que realizan todos los lugares, todos los sitios en los que van todos los viajes apostólicos. Habla de las cuestiones sociales a la luz del Evangelio, en diferentes circunstancias, en diferentes lugares. Esta asignatura, que acabamos de comenzar, constará fundamentalmente de leer estas tres encíclicas sociales de Juan Pablo II y de realizar unos pequeños ensayos, unos ensayos sobre las mismas. Sed bienvenidos, disfrutad de la lectura de estos documentos. Y también tendremos una conferencia que habrá que resumir para concluir todos los trabajos de esta asignatura y en la conferencia que ya diremos lugar, día y hora, para que la podáis seguir por esta vía. Os doy la bienvenida y os doy las gracias por haberos apuntado esta asignatura y os invito a participar activamente, a leer y a disfrutar de estos textos del que para la Iglesia sea San Juan Pablo II. Gracias. 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 Gracias.